Estamos aquí con una de las ganadoras del cartonazo, ¿por qué? Porque hubo cuatro ganadores esta semana en el cartonazo de democracia que se van a llevar, enseguida les digo cuánto se van a llevar los ganadores, aquí la tenemos a María Luisa Ronchi, a quien le doy la bienvenida. María Luisa, ¿contenta por haberse ganado el cartonazo? Y hace mucho que lo compro el diario. ¿Mucho cuánto? No sé cuánto, Javier, no me acuerdo cuánto. ¿Cardió la cuenta ya? Sí, exacto. Bueno, y ahora va a ser cuentas, seguramente. ¿Para qué va a usar el dinero? Yo siempre soy curioso con ese tema, usted lo contesta si quiere, obviamente. Y vamos a ver qué hace falta para gastarlo. Muy bien. María Luisa, ¿se dedica a algo? ¿Está jubilada? ¿Cómo? ¿Se dedica a algo? ¿Está jubilada? No, soy jubilada. Jubilada, muy bien. Bueno, aquí la tenemos a Lorena Yópolo por el diario Democracia que le va a entregar a María Luisa Ronchi los cuántos? 9.000 pesos, porque el post era 36.000, hubo 4 ganadoras, así que cada uno se va a llevar 9.000 pesos esta semana. Perfecto. ¿Sí? Ahí la entrega entonces. Yo le pido el cartoncito. Muchas gracias. Y la felicitamos. Y que siga participando. La señora ya había ganado otra vez, pero el otro sorteo, corta completé ganada en el 2015, se había ganado una orden de compra. Hace muchos años que... Sí, en el 2015 se había ganado. Bueno, vamos a tocarlo entonces. Tiene tres suertes. María Luisa. Bueno, muchas gracias. Le damos paso al otro ganador. ¿Qué le parece? Bueno, vamos a Mónica Cháver. Mónica se acerca aquí. Muchas gracias, Mónica, por estar aquí. Bueno, Mónica se ha ganado también 9.000 pesos. Mónica, comprás siempre el diario. ¿Dónde lo comprás? Sí, lo compramos los fines de semana en el kiosquito de Picaflor. Ajá. ¿Ubicado en...? Hipólito Yrigoyen, entre Sarmiento y Borges. Bueno. 9.000 pesos. Te vienen bárbaro a esta altura del mes, seguramente. Sí, obviamente. Aparte, algo para la casa que nos estamos construyendo. Ah, buenísimo. Viene bárbaro. Ahí te entrega los 9.000 pesos. Por la entrega. ¿Qué le sirve a la caraceta? Sí. Muchísimas gracias. ¿Querés mandar algún saludo? Mirá que está la cámara ahí. Sí, a todos los que me conocen y especialmente a mi papá, a mi mamá, perdón. A mi mamá y a mi hermano que están en Lincoln. Muy bien. Saluda a la gente de Lincoln que nos puede ver por internet. Y a mi familia, obviamente. ¿Tenés toda la familia en Lincoln? No, a mi familia acá, en Junín. Mi marido, mi suegra, mis cuñados, a mis primos, a todos. Bueno. Mónica, muchas gracias. Que lo disfrutes. Muchas gracias. Le damos paso ahora a Marta García. A ver, Marta. Ahí viene Marta. Estamos en vivo. Marta, muchas gracias por estar aquí. Felicitaciones por esto. ¿Cuánto hace que compras el diario? ¿Lo compras siempre? ¿En qué kiosco? No, hace cuatro o cinco meses. ¿Tuviste una suerte? Sí. Impresionante. Sí, sí, sí. No, pero bien. ¿En qué kiosco lo compraste? En calle República y Suiza. Bueno. ¿Querés mandar algún saludito? A todos los que me conocen y a mi familia. Muy bien. ¿Para quién van a ser estos 9.000? ¿Para vos solita? ¿Lo vas a compartir? Para compartir. Para compartir. Y yo, mi mamá, que estamos en casa. Muy bien. Bueno. Marta, ahí te entrega Lorena por el diario los 9.000 pesos. Y ya damos paso entonces a Natalia Alonso. Ahí viene Natalia. Natalia, tengo acá escrito que es de la zona. ¿De qué zona? ¿De qué localidad? De Baigorrita. Baigorrita. Acá no más. Partido de General Gamonte. ¿Comprás el diario siempre? Sí, hace mucho que lo compramos al diario. Ajá. Sí. A una chica que tiene un negocio y lo vende allá. Perfecto. Y ¿controlás siempre los números hasta último momento? ¿Cómo fue en este caso? ¿Te enteraste tempranito? Sí, temprano nos entramos. Cuando llamamos éramos los primeros, así que a esperar después a ver si... Porque ayer al mediodía yo tenía la noticia de que eran dos ganadores, pero después se sumaron dos más, ¿no Lorena? Hubo dos más, sí. Hubo dos a la mañana y a primera de la tarde aparecieron los otros dos. Claro, por eso hay que esperar hasta las 20 de los miércoles, como siempre, para saber si hay ganadores. Esto vamos a recalcar a las 20 porque una de las últimas ganadoras llegó 8 menos 10, ahí justito. Siempre le pedimos por favor a las 20 porque es el legal del juego. Que tengan bien en claro esto, que es hasta las 20 horas. Bueno, ¿querés mandarle saludos a la gente de Baigorrita? Porque nos pueden ver por internet, no sé si sabés. Sí, bueno, a mi mamá y a mi papá que quedaron trabajando, a mi hermano y a mi marido también que estaba trabajando y a todos los demás. ¿Va a compartir esto? ¿No va a compartir? No, la semana que viene es mi cumple, así que es para mí. Regalazo de cumpleaños entonces para Natalia Alonso de Baigorrita, que se lleva los 9 mil pesos. Muchas gracias Natalia. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos los ganadores del cartonazo que han venido aquí. Muchas gracias a vos. Me acerco un poquito más. A Lorena, si sale en cámara y no se vuelve loca acá Paula con la cámara. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos y a seguir participando, que todavía hay cartonazo para rato todavía. Gracias a todos.